Hoy trataremos un tema de suma importancia como lo es el estrabismo, que es una enfermedad que se produce cuando los ojos no están alineados correctamente y apuntan en distintas direcciones. Bien, hoy nos acompaña el doctor Juan Carlos Castro Rodríguez, jefe del Departamento de Ostalmología Pediátrica y Estrabismo de Lino, quien hará una exposición de este tema y luego resolverá sus preguntas a través del chat del Zoom. Así que le rogamos estar atentos y podernos llegar las consultas que tengan para el doctor que nos acompaña el día de hoy. Doctor Castro, buenas tardes y le invitamos a que pueda desarrollar este importante tema. Muchas gracias al Instituto Nacional de Ostalmología, doctor Francisco Contreras. Vamos a hablar sobre el tema del estrabismo, tanto de niños como de adultos. Es muy importante. Ustedes habrán visto muchas personas que nacen con ojos desviados o después de algún accidente quedan con ojos desviados. El paciente no sabe qué es lo que va a pasar, no sabe si eso tiene arreglo, si no tiene arreglo. Pues comencemos con la charla. Empecemos. Lo más importante es poder comunicar a los pacientes la importancia de la prevención de este estrabismo y darle un tratamiento oportuno. ¿Qué es un tratamiento oportuno? Apenas aparezca el estrabismo. También tenemos que aprender a diferenciar los distintos tipos de estrabismos. Tenemos los estrabismos del niño, los del adulto, los secundarios, los paralíticos, los traumáticos, los metabólicos, etcétera. También es importante como objetivo el desarrollo integral. Significa que estos pacientes tenemos que tener en cuenta la estética. Muchos de estos pacientes quieren verse bien, tienen ciertos complejos, tienen ciertos fastidios, les hacen bullying en el colegio, etcétera. Es importante también desarrollar una constante comunicación con el paciente y adentrarnos y tener una buena comunicación con la familia también. Como les había mencionado, existe el estrabismo del niño, el congénito. Pues mi hijo nació con estrabismo. Doctor, tiene un ojo visco, tiene un ojo perezoso. Al otro lado pueden ver ustedes el estrabismo vertical, que también es frecuente, generalmente en accidentes. Y también tenemos los estrabismos secundarios, como el caso de la señora, debido a un tumor en la parte superior del ojo, que se llama mucosele, pues se produce un desvío del ojo. O en el caso de la señora, que ya con sus 86 años, debido a unos problemas metabólicos, ha presentado una parálisis del tercer par y también le produce un estrabismo. O sea, el estrabismo alcanza desde las edades más pequeñas hasta las edades finales de la vida. Entonces hemos dicho que el diagnóstico tiene que ser precoz, el tratamiento tiene que ser precoz. Empezamos identificando el estrabismo. Empezamos viendo si el niño tiene un ojo perezoso. Si tiene un ojo perezoso, pues vamos a parchar el ojo bueno. Y también le vamos a indicar en forma periódica los lentes. Los lentes es un tratamiento para mejorar la visión y por lo tanto mejorar la función de ese ojo flojo. La prevención. El diagnóstico es importante. Tenemos que cuidar un buen desarrollo de la visión. ¿A qué edad debemos medir la vista en un niño? ¿Sabe si su hijo es perezoso? Puede que su hijo no sea perezoso, pero su ojo sí. ¿Es normal que mi hijo desvíe el ojo? Siguiente. Las preguntas. ¿Cómo sé que mi hijo ve bien? Doctor, mi hijo mira de costado la televisión, a China, los ojos, le duele la cabeza. Pues ese niño necesita una medida de vista. Es importante que lo haga un médico profesional, un oftalmólogo, con unas guatas especiales. Siguiente pregunta. ¿A qué edad se debe realizar la primera medida de vista en la época preescolar? Entre los uno, dos, tres años. Pero si tienen antecedentes de papás que usan lentes, pues con lo más precoz debe medirse la vista. Siguiente. ¿Por qué se tiene un ojo perezoso? ¿El ojo perezoso se puede operar con láser? No. El ojo perezoso no se opera con láser. El ojo perezoso se trata con parches, con lentes y finalmente quizás a los 20 años podría operarse con láser si es que el ojo, las condiciones anatómicas y fisiológicas de la córnea lo permite. Siguiente. Siguiente. ¿Cuánto tiempo dura el tratamiento del parche y el estrabismo? Dura muchos meses y años. No se olviden que lo más importante es salvar ese ojo. Ese ojo que está perezoso tenemos que salvarlo y el tratamiento demora meses, demora años. Es tapar el ojo bueno para que el ojo flojo comience a trabajar, comience a fortalecerse como músculo y eso se logra con parche y con los lentes. Los lentes se tienen que ir cambiando periódicamente. Siguiente pregunta. ¿Cuántas veces se puede operar? Una, dos, tres, cuatro veces. Las veces que sean necesarias se puede operar. No se olviden que cada ojo tiene seis músculos y esos músculos los podemos trabajar, los podemos retroceder, los podemos avanzar, los podemos debilitar. Siguiente pregunta. ¿Cada cuánto tiempo tengo que cambiarle los lentes a mi hijo? Cada vez que el niño se quite los lentes. Los lentes no se cambian porque se rayó la luna o se rompió la patita. Los lentes se cambian porque los ojos crecen. Así como crece el ojo, también crece el pie. El pie necesita un nuevo zapato. Pues el ojo necesita nuevos lentes. La cara va creciendo y la distancia interpuntilar va separándose. Diremos pues con una frecuencia de dos a tres veces al año. La profesora me ha dicho que mi niño tiene el ojo desviado y lo está molestando en clases. Es importante traerlo y posiblemente operarlo. Ya lo que, ya le coloqué los parches, doctor. Hace un par de meses y veo que su ojo sigue desviado. El tratamiento empieza con parches lentes y luego vendrá la cirugía. Finalmente, la última pregunta. ¿Con una sola operación quedará? No necesariamente con una operación, como lo dijimos. Es necesario a veces una, dos. ¿Hasta qué edad la puedo operar? Hasta los 90 años se puede operar un extremismo. Siguiente. ¿Qué es la visión binocular? Ustedes habrán escuchado de la ver películas en 3D. Bueno, uno va a ver películas en 3D cuando tenga buena visión en ambos ojos. Cuando los campos visuales estén bien conectados. Cuando se conecten perfectamente en la corteza. Por lo tanto, el niño nace con capacidades visuales que requieren que ese niño tenga una experiencia temprana de 3D para alcanzar niveles óptimos. Pero si ese ojo se desvía, ese ojo no va a poder ver 3D. Ese ojo no va a enfocar en tercera dimensión. Solamente el niño va a ver con un solo ojo. Por eso es muy importante el tratamiento precoz. ¿Cómo es la visión en un niño preescolar? O sea, de un niño de uno a dos o tres o cuatro años. Tal como la del niño. Su mirada debe ser central. Tiene que ser firme y tiene que ser sostenida. Le alcanzo un objeto y el niño lo va a mirar, lo va a fijar y va a sostener la mirada. Entonces, es bien importante. Central, firme y sostenido. Siguiente, por favor. Muchas mamás y muchos papás piensan que su hijo tiene el ojo desviado, como el niño de la izquierda. Pero ese es un falso estrabismo. Lo que tiene esos niños es que el pliegue del parpa superior lo tienen como un poquito encapotado aquí. Eso se llama epicanto. Pero si nosotros hacemos una maniobra y hacemos los exámenes, vamos a dar cuenta que ese niño tiene el brillo que cae en el centro de los ojos. Es un falso estrabismo o pseudoestrabismo. Ese no es un estrabismo. ¿Qué pasa si mi niño tiene un ojo desviado y tiene estrabismo? Como en el caso del niño, el ojo izquierdo, se produce una gran alteración del sistema oculomotor. Significa que el ojo no va a corresponder al movimiento del otro ojo. No va a ser sincrónico. Solamente va a aprender a fijar con un solo ojo. El otro ojo no va a acompañar al movimiento. El niño no va a tener 3D. Y es importante solucionar estos problemas pronto. Siguiente. Acá tienen el ejemplo de un niño en el preso preoperatorio. En la mano izquierda, el niño con estrabismo grande. Y luego, después de la cirugía, el niño con los ojos derechos. No se olviden lo que mencionamos. El ojo desviado no va a dar 3D a la persona. Y muchas veces ya lo vamos a operar quizás de los 15, 16, 20 años ya en forma estética. Significa que ese ojo no desarrolló visión. Ese ojo se quedó visco. Lo vamos a enderezar con la cirugía, pero solamente para que se vea bien. Pero ese ojo ya no va a tener 3D. El motivo de que el niño se parche el ojo bueno es para que pueda desarrollar el ojo malo. Para que esa persona pueda sacar a los 18 años o 20 años su brevete. Se necesita, por lo tanto, para manejar buena visión en ambos ojos. Siguiente. Tenemos que informar a los papás que para lograr un buen alineamiento, adelante tienen un montón de niños que tienen ojos desviados. Se necesita lentes de medida en forma periódica. De 2 a 3 veces al año hasta los 10 años. Se tiene que estar cambiando constantemente el lente. Porque el niño tiene que estar mirando muy bien. Y los lentes van cambiando según va creciendo el ojo. Ya lo mencionamos. El parche. Para darle fuerza al ojo perezoso. El parche lo indicaremos una hora al día, dos horas al día, hasta un máximo de 4 o 5 horas al día según la gravedad del ojo perezoso. Y el médico le va a ir retirando la cantidad de horas conforme vaya mejorando la visión. Hay veces que mejora y hay veces que ya no mejora porque ese ojo tiene alguna lesión. en el ojo puede tener una cicatriz en la mácula, puede tener una catarata, puede tener un detenimiento de retiro. Las operaciones van en tercer lugar. Lentes, parches y operaciones. La operación será para enderezar el ojo desviado. Y finalmente los controles periódicos van a durar mucho tiempo porque si no controlamos que ese ojo mire bien o no, viene para sus controles para ver si la medida de vista está buena, se puede volver a desviar. Acá tienen el ejemplo de cómo es que nosotros medimos la vista a la niña. Le echamos unas gotas. Durante 45 minutos, una vez que dilate la pupila, le ponemos los lentes y mediante un aparato especial que se llama retinoscopio, procedemos a medirle la vista e indicarle la receta a la mamá con los lentes especiales para niños. Siguiente. Acá tenemos ejemplos de niños que se parchan el ojo. La primera niña de 9 años tiene su parche y tiene su medida de vista. Hay papás que dicen, doctor, el parche es costoso. Bueno, hay papás que lo parchan de la manera del lado derecho. Y hay algunos papás que inclusive le ponen en el ojo un esparadrapo para hacer que ese ojo no trabaje. Todo vale. Todo vale con tal de que el ojo perezoso, que es el que está mirando, trabaje. Siempre se parcha el ojo bueno para que el ojo flojo trabaje. Siguiente. Siguiente, por favor. Ahora tienen el ejemplo de un niño que fue operado de catarata. Fue operado el ojo izquierdo de catarata. La mamá cumplió el tratamiento con parche durante mucho tiempo. Actualmente el niño ya tiene 3 años y el ojo flojo está trabajando muy bien. Este ojo izquierdo fue operado de catarata, se le puso lente intraocular, era un ojo muy muy perezoso y el niño con ese ojo trabaja muy bien. Y una foto más. Hay otra foto. Acá tienen el niño. Entonces así vino el niño, con el ojo desviado y catarata. Y así está el niño. Siguiente, por todo. Es importante entonces mejorar la autoestima del paciente. Acá tenemos un prequirúrgico en el celular y acá tenemos ya la paciente operada, se siente mucho mejor, se reincorpora mejor a sus actividades, se quiere más. Igualmente acá otra niña, como era antes, como está ahora. La autoestima es muy importante para mejorar las relaciones interpersonales y para toda la parte psicológica de muchos de estos pacientes que muchas veces tienen complejos desde infancia. Siguiente. Muy bien. Igualmente este niño, pequeñito. Acá el niño entra a la sala de operaciones, una vez que ya reúne todos los requisitos, entra primero a conocer la sala. Siempre tenemos que tener una muy buena afinidad con el niño. Finalmente el eslogan de nosotros es operemos a nuestros pacientes como si fueran nuestros hijos. Siguiente. El otro caso también de Eduardo, un niño que tenía un desvío muy grande. Abajo ustedes se dan cuenta que también está desviando el ojo izquierdo. Posteriormente va a tener una segunda operación del ojo izquierdo. Siguiente, por favor. Trabajamos en forma multidisciplinaria, trabajamos con psicología en el INO, trabajamos con los pediatras que rotan de todas las sedes del Perú, que van al Instituto de Ostalmología, aprender a detectar en forma precoz cuándo un ojo está desviado, aprenden el test de reflejo rojo, cuando un niño recién nace hay que hacerle con un oftalmoscopio y ver si los dos ojos tienen ese reflejo rojo. Trabajamos mucho con los otros servicios del INO, trabajamos con cirugía plástica si el niño tiene el ojo caído, trabajamos con el servicio de retina si los niños tienen alguna patología en la retina, etc. Siguiente. Siempre es importante realizar un control oftalmológico, generalmente lo hacen la mayoría de papás antes de que empiece el año escolar, también lo hacen a mitad de año, entre julio y agosto, porque los ojos que están derechos después de la cirugía tienen que mantenerse derechos y eso se logra con una buena medida de vista y que el médico vaya monitorizando. Pues estos pacientes que ya tenemos casi más de 30 años en el instituto y ya los vemos ya universitarios, muchos ya casados, que nos traen a sus hijos y nos dicen, doctor, ¿se acuerdo? Cuando mi mamá me traía, tenía el ojo desviado, yo me sentía un poco mal, me molestaban en clases, me operó dos veces en el servicio. Tenemos un equipo muy bueno de médicos, en el servicio de oftalmopediatría. Bueno, esa es la alegría para nosotros, ver a estos pacientes logrados. Esa es la mayor satisfacción. Siguiente. Acá ven el caso de la primera niña, antes de la cirugía, después de la cirugía. La siguiente paciente también, antes de la cirugía, después de la cirugía. Y así tenemos, tanto niños como adultos, cómo logran tener la vista alineada. No todos logran el alineamiento, muchos necesitan otras cirugías, pero quedan muy bien, quedan estéticamente muy contentos. Siguiente, por favor. Finalmente, no tratamos al niño, tratamos a las familias. Porque detrás de ese niño está la mamá preocupada, está el papá preocupado que no puede ir al consultorio porque tiene que trabajar. Detrás de ese niño hay toda una familia. Entonces, el éxito de la cirugía va a ser el éxito de la familia que está detrás del niño y de nosotros que podemos contribuir con un granito de arena. Finalmente, la última. Siguiente. Esta es una palabra del doctor Leo Fernández, un amigo de Argentina, que dice, un médico seguro, sonriente, empático, comprensivo, tiene un valor incalculable, con la compañía, en el consuelo, en el alivio, muchas veces en la curación de la enfermedad. Finalmente, para terminar, la siguiente. Hay una más. Siguiente. Acá tienen el caso de niños, del doctor, de todos los doctores que hemos compilado, que han tenido distintos tipos de estrabismos paralíticos, por accidentes, niños por miastemia gravis, adultos que tienen estrabismos por hipertiroidismo, por fracturas, por golpes, por tumores, por parálisis del segundo, del tercer par, parálisis del cuarto par, del sexto par, por problemas neurológicos, etc. Y la última slide, por favor. Conclusiones. Tratemos al niño como un niño, no es un adulto grande, con amor, paciencia, para ganarnos la confianza del niño. Siguiente. No desperdiciemos la oportunidad de medirle la vista al niño. A los niños no se les mide en campañas. En las campañas esas de visión, esos despistajes, no les echan gotas. Es como si pesamos a los niños con ropa y mochila y zapatos. La medida de vista es echarle las gotas. Es como si vamos a pensar a un niño sin ropa. ¿Por qué? Porque la ropa está dándole uno o dos kilos de más. Igual, si no le echamos gotas, la medida sale falseada. Apenas ingresa en el servicio, pues puede haber muchas sorpresas. Podemos pensar que ese niño que mira perfecto, mira muy mal, o uno de sus ojos es perezoso. La siguiente. Y también tenemos que tomar una muy buena agudeza visual, hacerle tapar un ojo. Hay cartillas para niños de distintas edades. Hacerle tapar el otro ojo, pues podemos encontrar que este ojo puede ser perezoso. Y nosotros somos los responsables de detectarlo a tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los amigos que nos están escuchando. Estamos dispuestos a absorber las preguntas, dudas que ya han quedado. Ya tenemos algunas preguntas que nos han hecho llegar a través del chat. Doctor, nos consultan. Mi niña de 8 años tiene ojo perezoso, pero por momentos veo que se juntan las pupilas. ¿Qué edad tiene la niña? 8 años. Generalmente, ella puede estar induciendo el desvío. Hay niños que inducen el desvío. Eso es difícil que sea un estrabismo, porque ya a los 8 años ese ojo ya desarrolló visión. La visión comienza a desarrollarse desde que nace el niño. Los ojos comienzan a estar derechos a partir del tercer mes, cuarto mes, donde ya la mácula tiene mayor fuerza. Y cuando la niña a veces junta la vista, habría que hacerle una evaluación. Invitamos a la señora para que una vez que se renueven las actividades en los institutos pueda acudir. No sé si esta niña ha tenido un examen oftalmológico o si se ha hecho una medida de vista. Lo que sí estamos viendo es que muchos niños al estar con el celular están induciendo mucha convergencia. Y el exceso de convergencia produce en el niño dolor de cabeza, ardor ocular, lagrimeo, cansancio, se frotan los ojos, porque no hacen pausas. Las pausas significa que por cada 20 minutos de trabajo tengo que descansar 20 segundos y tengo que mirar a 20 pies, o sea, 6 metros. No puedo estar 3 horas seguidas en la computadora sin bajar la vista porque eso produce agotamiento visual. O por cada hora de trabajo tengo que descansar 5 minutos, pararme, estirarme, abrir la ventana y mirar al poste más lejano o a la antena más lejana por unos 3 minutos y eso produce el relajamiento del cristalino. Eso es importante porque ya se ha demostrado a más visión de cerca, más miopización. Yo tengo pacientes que ya tienen 30 años y se siguen miopizando porque siguen trabajando todo de cerca y ahora que estamos en confinamiento todo el trabajo es de cerca, entonces necesitamos tener esa regla del 20, 20, 20. 20 minutos de trabajo, 20 segundos de descanso, 20 pies mirándolo lejos, o sea, más de 6 metros. Bien, doctor, tenemos otra pregunta. Buenas tardes. Mi niña fue operada hace un año y ahora usa lentes y tenía su control para ver la evolución y si necesitaba colocarle el parche junto con el lente. Pero comenzó la cuarentena y me preocupa porque he visto que la mirada de ese ojo queda estático a veces. Exactamente. Entonces, como habíamos mencionado en la charla, el tratamiento del estrabismo empieza diagnosticando el tipo de estrabismo, si es hacia adentro, si es hacia afuera, si es hacia arriba. El siguiente paso es ver qué ojo es el ojo perezoso, que es el ojo que menos mire. La tercera fase es hacerle una buena medida de vista. La medida de vista le va a durar 6 meses, nada más, después va a cambiar, igual como usted tiene que cambiar un zapato nuevo. Se le invita a que se le parche el ojo, se le parche el ojo y luego va el lente para forzar al ojo perezoso a que trabaje. Estos parches, este parchado es periódico, puede ser 4 horas al día, si va mejorando se le indica 3 horas al día cuando el paciente esté trabajando, no cuando esté mirando las palomitas. Es cuando esté pintando, cuando esté dibujando, cuando esté leyendo. Entonces ahora la señora va a tener que sacar cita y hay que volver a hacerle otra vez una medida de vista y volverla a examinar. Doctor, tenemos otra consulta. A los 24 años se puede operar un estrabismo y cómo mejoraría la visión. Como ya mencioné, el tratamiento es precoz. A los 24 años lo que sería, ya sería una cirugía estética. La visión generalmente de ese ojo desviado, por lo general es mala. Es bien difícil que un ojo desviado tenga buena visión. Puede ser que tenga buena visión si es que hay alternancia, pero por lo general el ojo desviado no trabaja, no mira bien. ¿Vamos a mejorar el desvío? El desvío sí. ¿La estética sí? ¿La visión no? Por eso que tiene que usar siempre lentes. Porque si a mí me enderezan el ojo izquierdo, que es un ojo perezoso, tengo que ponerme lentes para proteger el ojo bueno. El lente tiene que ser en policarbonato resistente, porque este es el único ojo que me va a acompañar toda la vida. Doctor, ¿y a qué edad sugiere usted que se debería operar un paciente que tiene este abismo? Depende del estrabismo y depende del inicio, ¿no? Si es un inicio precoz, generalmente operamos al niño a partir del año, año y medio. Si es un estrabismo convergente. Si es un estrabismo hacia afuera o divergente a partir de los 3, 4, 5 años. Es bien variable, ¿no? Si es un estrabismo producido por un accidente, se tiene que hacer una cirugía un poco más precoz. Se puede poner también toxina butulínica en caso de que los pacientes la requieran, etcétera. O sea, no hay una edad, pero mientras más precoz es el tratamiento, por lo general es mejor. Tenemos otro caso que inició síntomas de estrabismo a los 19 años, cuando notó que su ojo estaba desviado. ¿Lo corrijo a voluntad? ¿La operación la va a ayudar a corregir este inconveniente? Sí, si la tiene una buena agudeza visual, sí. Hay muchas veces que los estrabismos vienen, pues, complejos, ¿no? Tienen desvíos horizontales acompañados de desvíos verticales, ¿no? Entonces se le plantearía a la paciente de 19 años posiblemente una o dos cirugías. La primera cirugía, pues, se hace en forma precoz, a los dos meses, tres meses, una vez hecho muy bien la anamnesis y los exámenes de motilidad ocular. Y si requiere una segunda cirugía, pues, más o menos tomamos unos cuatro o cinco meses para ver cómo se comporta el alineamiento ocular y le hacemos la segunda cirugía. De todas maneras, con las cirugías quedan mucho mejor que sin la cirugía. Doctor, ¿y también puede ocurrir un estrabismo provocado por alguna enfermedad neurológica? Sí. Muchísimas enfermedades neurológicas producen estrabismo. Es más, aquellos niños que, estando con los ojos normales, de un momento a otro comienza a desviarse un ojo, por ejemplo, un niño de cuatro, cinco, seis años, la primera evaluación o presunción diagnóstica es un problema neurológico, que vaya a haber algún problema en el cerebro, que esté produciendo una compresión en alguno de los pares craneales, que son los que controlan la motilidad del ojo, por lo tanto, si la aparición del estrabismo es súbita, sin haber tenido antecedente de trauma ocular, le pediremos al paciente una resonancia y lo enviaremos, como el trabajo multidisciplinario, a un neurólogo o a un neurooftalmólogo, para que primero evalúe la resonancia cerebral y pueda determinar que existe algún problema compresivo o no existe, ¿no? Entonces, es muy importante la pregunta. Es verdad, hay muchos problemas neurológicos pueden debutar con un estrabismo. Es verdad. Nos preguntan, ¿el uso de los celulares puede afectar o alterar la presencia de un estrabismo? Puede. Si el paciente ha tenido un estrabismo convergente, o sea, el ojo virolo, y el paciente ha sido operado y de repente el paciente ya no viene a controles, no usa el lente adecuado, que los pacientes deben usar, porque los pacientes que tienen estrabismo tienen una medida distinta de vista. Hacemos un... Nosotros, los estrabólogos, hacemos una medida distinta, damos más lunas positivas, digamos, para los pacientes que tienen el ojo hacia adentro. Se abusa mucho tiempo del celular. En algunos estudios de revistas españolas, hay un porcentaje de pacientes que pueden inducirse otra vez, se puede inducir un pequeño estrabismo convergente por el abuso de la visión de cerca del celular. Pero no significa que la persona por estar mirando el celular pueda tener estrabismo. No es eso, sino es que el paciente ya ha tenido un estrabismo y puede volver a tenerlo luego de operado por este efecto de visión de cerca. Pero eso no sucede siempre. Doctor, ¿qué consecuencias puede traer ya a un adulto que no fue operado de niño cuando tenía el estrabismo? Como le mencioné, las consecuencias de la baja autoestima, muchas veces no he querido poner fotos de pacientes después que vienen tapándose con el pelo, el ojo desviado, o usan lentes oscuros, o miran de costado para que no se les note el ojo desviado, o no pueden obtener los puestos de trabajo que merecen. Entonces es necesario velar con ellos, decirles que sí es posible hacerse una cirugía estética, que la mirada es muy importante para entablar una conversación. Y esos pacientes sí se pueden operar. Es más, nosotros operamos muchos pacientes adultos. Inclusive tengo el caso de varias señoras, pacientes ya de 60, 70 años, que han nacido con estrabismo, se han casado con estrabismo, y cuando son ya abuelas, vienen y me dicen, doctor Castro, quiero enderezarme el ojo, porque es algo que siempre he querido hacer, como se dice, quiero quitarme el clavo, quiero que usted me enderece el ojo. Y la mamá, y la hija le dice, pero mamá, a tu edad, yo le digo, sí se puede enderezar el ojo. La cirugía es una cirugía de tratamiento ambulatorio y la paciente se hace la cirugía, al día siguiente el ojo va a estar rojo, pero ya va a estar mucho más alineado y es una satisfacción para el paciente, lograr lo que siempre quiso. Doctor, ¿el estrabismo puede presentarse también acompañado de una catarata congénita o de un glaucoma congénito? Sí, efectivamente, cuando el ojo no ve, se desvíe, se desvía, no se olviden. Ojo que no ve, ojo que se desvía. Si el niño nace con una catarata en ese ojo, ese ojo no va a ver, por lo tanto, se va a desviar. Si el niño nace con glaucoma en ese ojo, ese ojo no va a ver, se va a apagar la córnea y se va a desviar. Si el paciente nace con el párpado caído, ese ojo no va a ver y se va a desviar. Si el paciente nace con un tumor en el ojo que se llama retinoblastoma, ese ojo no va a ver y se va a desviar. O sea, el 30% de los retinoblastomas debutan con un extravismo. Entonces, es una muy buena pregunta. Mi niño tuvo catarata congénita. Fue operado el año pasado, pero no se desarrolló. Al no ver el ojo operado, no se estimuló y quedó desviado. Lo iban a operar el 19 de marzo, pero solo por estética, ya que va a ingresar a primaria. Efectivamente, entonces, ahí se trabaja mucho con la mamá, se trabaja mucho en psicología. Es importante, pues, de repente operarle el ojo, que es un ojo que no va a ver, efectivamente, porque las cataratas de un solo ojo son muy ambliopisantes, dejan ojos muy perezosos. Ese ojo se puede enderezar para mejorar la autoestima del paciente. Y hay pacientes que dicen, doctor, yo he consultado con otro médico y me he dicho que ese ojo se va a volver a desviar. Sí, se puede volver a desviar, pero se puede volver a operar. Entonces, ya a los 6, 7, 8 años, o quizás en la adolescencia, es la época más importante para que sus ojos estén derechos, porque esta preadolescencia, no es el caso del niño de 6 años, pero los niños preadolescentes son muy duros muchas veces con la parte de la fisionomía y la física del joven y entonces esos pacientes necesitan la ayuda y esto se puede realizar. Doctor, ¿a partir de qué edad consideraría evaluar un caso de este abismo? Los niños apenas nacen deben de tener el primer examen que se llama test de reflejo rojo. Significa que el pediatra que lo tiene en licuadora con un oftalmoscopio le va a ver las dos pupilas y que tienen que ser rojas. Así como alguna vez ustedes se toman una foto y se ven las pupilas rojas o como cuando van por el carro y ven alumbran a un gato y tienen las dos pupilas brillantes eso se llama pupila roja. Entonces el examen tiene que ser lo más precoz. El paciente debe ir a la consulta oftalmológica en los primeros años de vida, ¿no? No tiene que esperar que el ojo se desvíe. Como le digo hay pacientes que tienen los dos ojos derechos y de casualidad yo le digo señora un ojo no mira no doctor él mira perfectamente. de casualidad se tapa un ojo y si la mamá con sorpresa se da cuenta que este ojo no mira ni a dos metros y la mamá dice doctor nunca me he dado cuenta porque mi hijo hasta coge las hormigas del jardín con el ojo bueno señora y con el ojo malo doctor nunca nunca se han percatado yo no me he percatado entonces es muy importante el tratamiento percos y por uno de la ambliopía. Doctor Castro el estrabismo es hereditario sí en muchos casos sí he tenido muchas más fotos de mamás que tienen el ojo desviado y su hija tiene el ojo desviado es heredofamiliar muchas enfermedades no solo del ojo sino de todas las de todo el cuerpo son heredofamiliares la catarata también es heredofamiliar en un porcentaje el glaucoma juvenil también es heredofamiliar los estrabismos también son hereditarios muchas veces le digo señora su niño tiene un ojo desviado doctor yo tengo un ojo también desviado señora su niño tiene un ojo perezoso doctor mi mamá tiene un ojo perezoso yo también tengo un ojo perezoso entonces la herencia es muy importante y por eso que en la historia clínica que debe ser completa nosotros preguntamos sobre los antecedentes personales de los papás de los familiares porque un porcentaje sí es hereditario cómo se opera el estrabismo muchos pacientes tienen temor a operación del estrabismo porque piensan que se saca el ojo se endereza y se pega con tris con pegamento no es así los ojos tienen unas bandas en cada lado que son como unos elásticos que son los músculos tenemos el músculo recto interno que son los músculos de la fijación y de la convergencia tenemos los rectos laterales que son los ojos de la divergencia tenemos los rectos superiores que son los músculos de la elevación los rectos inferiores los músculos de la depresión y los oblicos consiste nada más en un realineamiento de fuerzas significa que si el ojo está metido hacia adentro el músculo que está acá lo voy a desajustar yo le hago el ejemplo a la mamá le digo señora si el cinturón de su correa está muy ajustado usted corta la correa o desajusta la correa y la mamá dice doctor yo desajusto la correa para que esté un poco floja y no me ajuste igualito es el músculo se desinserta el músculo y se pone un poquito más atrás para que no tenga tanta fuerza y el músculo contralateral se le da un poquito de fuerza el ojo por dentro no se toca por lo tanto si la visión del ojo era mala después de la operación sigue siendo mala si la operación del ojo era buena después de la operación sigue siendo buena nosotros no cambiamos la visión lo que mejoramos es la alineación la cirugía es ambulatoria es muy muy segura con los nuevos procedimientos no necesita retirarse los puntos porque se utilizan unas suturas que son biodegradables el paciente pues a la semana ya comienza a hacer su vida normal pues siempre con los cuidados del caso doctor Castro ¿en qué caso se aplica la toxina botulínica para el tratamiento del esterabismo? lo emplean en muchos casos generalmente en infantes en infantes es muy muy exitosa pero no se necesita a veces una vez se necesitan dos o tres veces de la aplicación un gran porcentaje de los pacientes que se han puesto toxina botulínica van a requerir en el futuro una cirugía o sea no es que le pusieron toxina botulínica y se libró de una cirugía no es así en muchos casos va bien es importante la aplicación precoz es importante que la toxina botulínica entre al músculo porque muchas veces no va directamente al músculo y no hace el efecto adecuado es una muy buena técnica para esterabismos convergentes doctor Castro si con lentes se elimina la desviación pero al quitarlo se mantiene ¿debe operarse ese paciente? no esa es una muy buena pregunta se llama el esterabismo acomodativo es aquel niño que si saca los lentes el ojo se desvía pero si al niño le ponemos el lente el ojo endereza porque ese se llama un esterabismo acomodativo es un niño que no tiene la medida suficiente hipermetrópica por lo tanto el ojo pierde la alineación y converge entonces esos pacientes que es el 10% de pacientes no necesitan operación con el lente se endereza su vista doctor ¿a qué se debe que la catarata congénita en nuestra familia no hay ningún caso conocido los resultados del laboratorio sino de rubiola que al parecer fue adquirido en el feto en algún momento del embarazo claro las causas de la catarata congénita son como 40 hay 40 casos de cataratas congénitas las heredofamiliares las cataratas por virus generalmente la rubiola el cito como el virus el herpes virus las cataratas por problemas de galactosemia las cataratas como dicen metabólicas las cataratas inducidas a veces por hay algún tipo de cataratas que generalmente tienen infecciones de uveitis cuando el niño recién nace las cataratas porque el niño ha nacido con problemas de toxoplasma y ese niño pues tiene una cicatriz en la mácula y ese ojo no ve o una catarata de pues que se produce por algún trauma que ha tenido el niño en los primeros años sin darse cuenta entonces ese cristalino se va a opacar y él no va a poder ver bien y ese ojo se va a desviar entonces las cataratas impiden una buena visión y una buena visión produce un desvío otra consulta ¿cómo se debe manejar un paciente pediático con estrabismo en el primer nivel de atención hasta que pueda ser atendido en un servicio de oftalmología? Primero haciéndole una buena agudeza visual que va a realizar el profesional de la salud incluyéndole un ojo mediante el examen de test de una cartilla que se llama cartilla de Snell tipificar cuánto ve el ojo derecho cuánto ve el ojo izquierdo si la diferencia es sustancial y el niño no según la edad que tiene no está mirando adecuadamente el centro de salud o sea el nivel 1 de atención de salud se va a derivar a los niveles 2, 3 o 4 donde se le va a solicitar una medida de vista una medida de vista que la que nos va a comprobar que efectivamente si aquí por ejemplo tengo uno de medida de vista aquí voy a necesitar 6 significa que este ojo no mira bien entonces ese paciente va a necesitar lentes porque ese ojo sin el lente no va a ver bien y puede inducirse a un problema de desvío del ojo posteriormente Doctor ya que comentaba la medida de vista en los niños ¿por qué es importante realizarla con la aplicación de gotas ciclopréjicas? Porque como te mencioné en los niños la acomodación es muy variable entonces es como le explico a la señora señora si a su niño lo ponemos en la balanza de peso y de repente el niño comienza a saltar en la balanza porque el niño es inquieto usted va a encontrar el peso exacto no doctor porque la aguja se mueve mucho le sale 20 kilos 25 kilos 18 kilos 15 kilos señora si yo le echo una sustancia y paralizo al niño y se queda quieto ¿la medida va a ser exacta? Sí bueno igual sucede la gota tiene ese efecto en el músculo ciliar en el cristalino esa gota va a dilatar la pupila pero más que eso va a producir que el cristalino no se esté moviendo al no moverse el cristalino el niño va a ver borrosa sus manos al ver borrosa sus manos que va a ser momentáneamente por unas horas es donde se debe realizar la medida de vista para bloquear el efecto acomodativo que tienen los niños porque si uno no le mide la vista con gotas me puede salir como si el niño está saltando en una balanza o como si lo estoy pesando con ropa mochila y celular o zapatos entonces sale inexacto hasta los 15 años o quizás un poco más siempre se echan las gotas ciclopléjicas con lo que la medida de vista sale 100% exacta otra consulta que nos hacen los niños con estrabismo pueden ver las películas en 3D no como mencioné para tener 3D los dos ojos tienen que estar alineados cada ojo es como una cámara de video donde los dos ojos van a ver un solo punto y van a poder ver en tres dimensiones entonces muchas veces cuando vamos al cine nos dan unas gafas de color oscuras donde nosotros vemos que en el cine por ejemplo sale una pelota y pensamos que la pelota se sale de la pantalla ese es el efecto 3D las personas que tienen ojo desviado no pueden ver 3D es por ese motivo que muchos televisores hace 5 años que comenzaron a salir 3D donde uno tenía que ponerse los lentes y muchas personas comenzó a producirles dolor de cabeza mareos vómitos en otros pacientes pues que eran epilépticos también les producía eso porque no todos tienen 3D para eso existe un examen que se llama el test de estereoscópico o test de la mosca donde siempre a los niños nosotros les hacemos ver señora ¿quieres saber si su ojo si su niño mira con los dos ojos? sí vamos a hacer el test de la mosca es un test donde el niño se pone el lente polarizado abre una abre una un librito donde hay un insecto en este caso es una mosquita y si el niño tiene 3D nosotros le decimos hijito ¿ves la mosca? sí doctor tócale las alitas entonces el niño va a tocar las alitas acá si toca las alitas hacia arriba significa que él está viendo en 3D si no tiene 3D va a tocar el papel no va a tener 3D entonces ahí fácilmente con ese examen vamos a poder ver si el niño tiene muy buen alineamiento y tiene visión estereoscópica doctor ya una última pregunta que acaba de ingresar ¿cada qué tiempo se tiene que medir la vista en un paciente con estrabismo? con estrabismo tres veces al año necesitamos que ese ojo desviado o ya operado esté en foco necesitamos que ese ojo operado o en tratamiento con parche trabaje muchas veces hemos visto que la mamá le digo señora ¿ha visto el lente de su niño? no doctor entonces usted agarra el lente y con una luz tiene que ver con una luz tiene que ver que el lente esté transparente muchas veces los lentes están rayados porque la mamá lo limpia con el polo o el papá lo limpia con la camisa o lo limpian con el pañito con el que vino el lente los lentes no se frotan los lentes se lavan en húmedo o sea los lentes se les echa una gotita de champú o champú líquido o jabón se frotan y se lavan con agua tibia y se secan con papel tisú o papel de doble hoja nunca se frotan en seco entonces el lente el niño puede estar mirando borroso porque tiene la luna rayada bien doctor recomendaciones finales ya tenemos un minuto antes de concluir cuiden la salud ocular de sus niños pues la visión es la el órgano de los sentidos más importante cumple 80% de la función del aprendizaje niño que no puede ver bien no puede entender es muy importante para tener una buena visión porque todo ahora es a través del internet los ojos son nuestras principales herramientas los ojos son nuestras ventanas del alma tenemos que cuidarlos y protegerlos sobre todo ahora que hay tanta disminución de capa de ozono tenemos que protegerlos de la radiación es muy importante usar lentes es muy importante saber quién le hace los lentes es muy importante cuidar los lentes muchas veces veo que los lentes los ponen en la bolsa junto con las llaves junto con el dinero y están totalmente rayados cuidemos la salud de nuestros niños y así vamos a cuidar su futuro bien doctor muchas gracias por su participación en esta edición de salud ocular en línea realmente ha sido muy ilustrativo y muy interesante para todos los asistentes conocer un poco más de este abismo y de otras patologías oculares que afectan tanto como a niños y adultos muchas gracias doctor muy buenas tardes a cada uno de ustedes